Hoy presentaré un negocio inmobiliario único en Punta del Este, que es el balneario principal de Sudamérica y el más exclusivo de la región, con un alto nivel de confort y seguridad, enclavado en un país que tiene la mayor estabilidad económica, política y social de la región. Se trata de U Punta del Este, que es el primer edificio U pensado por Philip Stark en Sudamérica, ubicado en la parada 8 de la avenida Roosevelt, entre las playas Mansa y Brava. La experiencia en U Punta del Este es de un glamour, lujo y sofisticación jamás visto en estas latitudes. Yo he disfrutado de sus exclusivos amenities y tanto el completo spa como el confortable cinema y la elegante piscina exterior, con sus boxes privados y parrilleros, permite una experiencia inigualable en diseño, lujo y confort. A pocos años de finalizado, U Punta del Este ofrece la posibilidad única de invertir en una marca de prestigio internacional en Punta del Este, que asegura una rentabilidad en dólares a través del pool exclusivo del Rental Club. Las ganancias que se obtienen de los alquileres se distribuyen equitativamente entre los propietarios que forman parte del pool, independientemente si su apartamento se haya alquilado o no. De esta forma, los nuevos propietarios obtienen un excelente retorno de su inversión a través de los alquileres, al mismo tiempo que puede usar su apartamento. Te invito a que participes de este negocio que permite recibir una rentabilidad anual, a la vez que disfrutar, como yo lo hice, de la sofisticación de los amenities y de la comodidad de los departamentos exquisitamente equipados y diseñados, con el estilo de You Inspired, by Philip Stark. Si usted está interesado en invertir en este negocio único, comunícate ahora mismo con nosotros y recibirá una respuesta inmediata.